Como piercing a los hombres perfora, eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no está cuando me veo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevo a reír Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te dejamos ver Yo estoy dolce, no te pulgari, no te lo quito No te lo pongo, no te lo pongo, no te lo pongo No te lo pongo, no te lo pongo, no te lo pongo